¡Vamos! Hoy traigo para ti, reina de mis amores, rosas que recogí, las más hermosas flores Aquí estoy a tus pies, te doy todo mi amor, trigueña de mis sueños, tú eres mi adoración Pasé por la montaña y me traje este canto, que me lo dio un turpear para secar mi llanto Por eso soy feliz, por eso voy soñando Pasé por la montaña y me traje este canto, que me lo dio un turpear para secar mi llanto Por eso soy feliz, por eso voy soñando Tu imagen vivirá prendida en mi recuerdo Porque tú vas en mi, metida aquí muy dentro Del cielo bajaré, las estrellas, la luna Porque eres para mí, bella como ninguna Del mar yo sacaré, la más hermosa perla Para ser un collar digno de tu belleza Y verte sonreír como linda princesa Del mar yo sacaré, la más hermosa perla Para ser un collar digno de tu belleza Y verte sonreír como linda princesa El padre 나 integra la mía Y verte sonreír como linda princesa Música ¡Upa! 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 Este caso me pasó con los antiguos romanos tenían a su emperador y eran todos como hermanos Pero el gran emperador tenía un emperadorcito y a todo el que se encontraba en esta forma le hablaba Pon el cuidado preste atención que le está hablando del emperadorcito Pon el cuidado preste atención que le está hablando del emperadorcito El muchachito tenía una rara propiedad que daba orden y a todos él le gustaba mandar A los piones y al herrero al que cifra y al que baja Y a las hermosas romanas él le gustaba mandar ¡Upa! ¡Upa! ¡Cóllala! 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 En las cosas del amor, en las cosas del amor, en las cosas del amor, en las cosas del amor Una buena historia llevo en mi vida, desde que yo sentí que no solo eras amiga mía Tuvo un renacer en mis esperanzas, y tu amor se encargó de enseñarme que si hay alegría Nunca imaginé que esto haya pasado, me has llevado a las cosas que yo nunca me he imaginado Es como si te hubiese conocido, desde un tiempo muy largo y pasado, así es el amor ¡Venga la intención! ¡Venga! ¡Rumba! ¡Rumba! ¡Suéltala! ¡Rumba! 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 Voy a pasar a su hogar, a bailar con mi morena Aunque me le digan ficure, yo si se que ella esta buena Que yo me voy a Fusagasuga, a bailar con mi morena Aunque me le digan ficure, yo si se que ella esta buena El aire que respiro aquí, el aire que respiro allá Me traen muchos recuerdos de mi Fusagasuga El aire que respiro aquí, el aire que respiro allá Me traen muchos recuerdos de mi Fusagasuga Voy a Fusagasuga, a bailar con mi morena Aunque me le digan ficure, yo si se que ella esta buena Me voy a Fusagasuga, a bailar con mi morena Aunque me le digan ficure, yo si se que ella esta buena El aire que respiro aquí, el aire que respiro allá Me traen muchos recuerdos de mi Fusagasuga El aire que respiro aquí, el aire que respiro allá Me traen muchos recuerdos de mi Fusagasuga Fusagasuga Fusagasuga, Fusagasuga Mira cosa buena mamita, yo quiero irme pa' Fusagas Vacilar la rumba na' más Fusagasuga 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 Ahora, pero ahora me voy con la banda de Nelson Pa' ponerte a guarachar Juega Nelson Todo cariño Fusagasuga 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 Que no me hagas suspirma Fusagasuga 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 Me voy para Fusagas ¡Epa! ¡Ya! ¡A luego, Fusagasuga! Fusagasdas Focasuer Fue 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 Gracias por ver el video 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 Besito dulce de corazón Besito dulce de corazón Besito dulce de corazón Música Besitos del corazón, besitos bien ordenón Así yo quiero besarte en tu boca fresca mi dulce amor Así yo quiero besarte en tu boca fresca mi dulce amor Besarte quisiera yo tu boquita de manjar Por ser rojita y chiquita yo pasaría a besar y besar Por ser rojita y chiquita yo pasaría a besar y besar Dame un besito pa' ver, dame un besito nomás Si te llegara a besar, contento lo pasaré Si me das uno doy dos, si me das dos cuatro voy Y así confiero yo estoy, con besos dulces del corazón Y así confiero yo estoy, con besos dulces del corazón ¡De nuevo! Música Besitos dulces del corazón, besitos dulces del corazón Besitos dulces del corazón Besitos dulces del corazón Una sola nota musical enudecida Despertando a las naciones donde el cielo se retrata Gustando de líricos sonidos que dominan a los lejos con su brillante sonoro Dublada por las voces colombianas, melodiosa serenata proclamando que la aurora Entre celajes de tenue nubecilla en el carado pintaron a tu ruana de mil colores Música Emblema del padre y de la fama y de alegría morir pasa a todas las naciones El odio de una nueva historia desgarrando el firmamento Los acordes de mi lira con su apellido musical celeste Dominio de tu siglo, histórico trascendental simbólico en tu gloria estrella Un rutilante, una luz que trascendió de pronto brillando Ayer en el chimborazo, relámpago que en todas las naciones vieron unidas con la madre cumbia Al universo tocando aquí perfumado el dulce va llenando con lesión y sus estrellas Ayer en el chimborazo, relámpago que en todas las naciones vieron unidas con la madre cumbia Para ti mi china Para ti mi china Oye corazón No te aparto del pensamiento Óyeme mi amor Sabes bien lo que por ti siento Una realidad Que se apodera de mi conciencia Pero yo no sé Llevarla a cabo con eficiencia Y buscaré en tu alma pura Todo lo que por mí estás sirviendo Yo si te quiero pero no sé Y buscaré en tu alma pura Todo lo que por mí estás sirviendo Yo si te quiero pero no sé Yo no sé lo que me pasa Yo no sé Oye esa china me arrebata Yo no sé Oye corazón Yo no sé Ven para acá Yo no sé Yo no te aparto de mí Yo no sé Pensamiento mamá Yo no sé Esa china me arrebata Yo no sé Yo te quiero con mi alma Acá Suéltala ¿Qué quieres? Y con ustedes Nelson Que yo no sé Lo que me pasa Yo no sé Oye esa china me arrebata Yo no sé Yo no te aparto nene Yo no sé Del pensamiento mío Yo no sé Que sabe bien lo que yo siento Yo no sé Oye mamita de mi alma Yo no sé Yo me voy, me voy, me voy Yo no sé Oye, me voy Oye, me voy, me voy, me voy Ayer estuve en alta mar Y me voy, me voy, me voy, me voy a pensar en tu querer Pensé que tú me voy, 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 me voy a pensar en tu querer Pensé que tú me voy, 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 me voy a ir a la cara Pensé que tú me querías Pero entonces comprendí Que tú te habías alejado Por tanto amor que te di Y las olas del mar Me volverán tu amor Vamos a navegar los dos hasta la eternidad Y las olas del mar Me volverán tu amor Vamos a navegar los dos hasta la eternidad Música 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 ¡Gracias! Ayer estuve en alta mar y me encontré Que me puse a pensar en tu querer Pensé que tú me querías, pero entonces comprendí Que tú te habías alejado por tanto amor que te di Y las olas del mar me volverán tu amor Vamos a navegar los dos hasta la eternidad Y las olas del mar me volverán tu amor Vamos a navegar los dos hasta la eternidad Y las olas del mar me volverán tu amor Vamos a navegar... De Neiva y del Huila a todo el mundo ¡San Juanero! En mi tierra todo es gloria cuando se canta coropo Cuando se canta coropo Si es que te vas a bailar el mundo parece poco Y vamos cantando, y vamos bailando Y vamos tocando caramba que me vuelvo loco En mi tierra todo es gloria cuando se canta coropo Cuando se canta coropo Si es que te vas a bailar el mundo parece poco Y vamos cantando, y vamos bailando Y vamos tocando caramba que me vuelvo loco Sírvame un trago de a cinco Sírvame uno de a cincuenta Sírva, sírva y sin descanso Hasta que pierda la cuenta Y vamos a bailar al son de este goropo La vida hay que gozar Sírvame un trago de a cinco Sírvame uno de a cincuenta Sírva, sírva y sin descanso Hasta que pierda la cuenta Y vamos a bailar al son de este goropo La vida hay que gozar No hay guayabo que resiste este goropo cariente Por eso es que está con celos su compadre en la guayente Felices vienen y van sin pensar en el dinero Tocando pife y guitarra pa' cantar el San Juanero De nuevo A sacar los pañuelos Y para la bella reina De nuevo Mi tierra todo es gloria Cuando se canta goropo, cuando se canta goropo Si es que te vas a bailar el mundo parece poco Y vamos cantando Y vamos bailando Y vamos tocando caramba Que me vuelvo loco Sírvame un trago de a cinco Sírvame uno de a cincuenta Sírva, sírva y sin descanso Hasta que pierda la cuenta Y vamos a bailar al son de este goropo La vida hay que gozar No hay guayabo que resiste este goropo cariente Por eso es que está con celos su compadre en la guayente Felices vienen y van sin pensar en el dinero Tocando pife y guitarra pa' cantar el San Juanero Y se va mi San Juanero ¡Ay nada más!